Estamos seguros que tenemos amigos de la sana doctrina Para nosotros alegría encontrarnos con personas que Que se identifican con la alabanza sana y la predicación sana también Así que es una tremenda bendición Éxodo capítulo 32 Vamos a leer el verso 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor le dijo a Moisés Baja ya de la montaña Tu pueblo el que sacaste de la tierra de Egipto Se ha corrompido Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que volvieran Que vivieran Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él Y le ofreceron sacrificios Andan diciendo oh Israel estos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto Después el Señor dijo He visto lo terco y rebelde que es este pueblo Ahora Quítate de en medio Para que mi ira feroz Pueda encenderse contra ellos Y destruirlos Después Moisés Haré de ti Una gran nación Decimos amén a la palabra del Señor Muy bien Pueden sentarse hermanos Gloria al nombre del Señor Dios bendiga a los que están recibiendo la señal A través de la radio, la televisión Las redes sociales Estamos desde San Juan o Pico Tuvimos problemas ahí con el internet Esperamos que no se vuelva A cortar Y el hermano que trabaja en eso de enlazar las redes Ahorita va en avión Es uno de los pastores de nuestra filial en Estados Unidos Él ve en avión Pues si ahí el internet no pega mucho Por eso nos tardamos Pero creo que se va a alcanzar a oír La predicación esta tarde Aquí hay un pueblo bajo la unción del Espíritu Santo esta tarde Le saludamos con un fuerte Gloria a Dios Aleluya Gloria al nombre del Señor ¿Quién era el que iba dirigiendo hacia la tierra prometida? Liderando hacia la tierra prometida Al pueblo de Israel Ya sabemos que Dios Pero el instrumento que Dios estaba utilizando Para dirigir al pueblo de Israel Y liderar al pueblo de Israel Hacia la tierra prometida ¿Cómo se llama? Moisés Correcto Quisiera preguntar también ¿Tiene Moisés alguna culpa? ¿Tiene Moisés algo que ver Con el pueblo que se ha corrompido? Pero ¿Cómo es posible que un hombre Que hizo dos veces cuarenta días de ayuno Sin probar alimento Y sin probar agua ¿Cómo es posible? Que el pueblo se corrompiera Si no tenían un líder aguado Si no tenían un líder flojo Tenían un líder Que había visto la gloria de Dios En una zarza que ardía Y no se consumía Tenían un líder Que estaba seguro Del llamado que tenía Y que por lo tanto No dejaría a medias Aquello que se le había encomendado ¿Cómo es posible Que un liderazgo Que está tratando de serle fiel a Dios Termine Diciéndonos la escritura Que el pueblo se ha corrompido Que el pueblo está Practicando fiestas de diversión Alrededor de un becerro Que han erigido Y no solo han levantado un becerro Sino que se le ha hecho un altar O sea que eso se va a volver Adoración pagana De un hombre Que siempre les ha enseñado A respetar a Dios ¿Cómo puede ser posible eso? Moisés No tiene Nada Que ver Con la perversión Que se está dando en el pueblo Pero alguien tiene que tener la culpa Alguien tiene que tener la culpa Y vamos por favor Al capítulo 32 Verso 1 Cuando los israelitas Vieron que Moisés Tardaba Tanto en bajar del monte ¿A qué pastor se le acercaron? ¿A qué pastor se le acercaron? Al pastor Aarón Miren para acá Buscaron al otro que tenía Plante Fachada Apariencia Buscaron al otro que se miraba A la par de Moisés A la par de Moisés No está Moisés No está el líder Pero a la par de él Hemos visto a fulano Hemos visto a mengano Hemos visto a ese líder Entonces vamos a dirigir Entonces vamos a dirigirnos a él Para que nos ayude a continuar Porque parece que Moisés Ya no va a regresar Y en verdad Aarón había estado A la par de Moisés En el palacio del faraón Y la serpiente Que se había convertido Por la par de Moisés Que se tiró al piso Se comió las demás serpientes De las varitas De los hechiceros Y los dejó Sin varita mágica Aarón fue testigo Aarón estuvo ahí Aarón dio algunas palabras Porque Moisés No nos olvidemos Que era tartamudo Y entonces Él iba a ayudar a hablar A Aarón Así es que Aarón Participó en varios proyectos En varias campañas En varios momentos Donde la gloria de Dios Se manifestó Y es más Aarón Es familia de Moisés Y cuando cruzaron El Marroco Cuando cruzaron El Marroco Otro familiar De Moisés Muy apegado Alegre Emocionado De que Moisés Estuviera Respaldado Por Dios Y hubiera hecho Esa hazaña De sacar Al pueblo de Israel De Egipto Y ahora Que el mar Se cerró Y los egipcios Han sido avergonzados Otro familiar De Moisés Agarra un pandero ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? María Toma un pandero Y con las demás mujeres Comienzan a danzar Y a cantar Y comienzan a profetizar Entonces el pueblo de Israel Prácticamente Comienza A ver Que habían personas Que a la par de Moisés Profetizaban Que a la par de Moisés Tenían Una autoridad De liderazgo Y ahora Que no está Moisés El pueblo Se dirige A Aarón Moisés En ningún momento Había tambaleado En su llamado Moisés En ningún momento Estaba dudando De lo que Dios Había hecho Él trató Él trató al principio Cuando Dios Le habló A través de aquella Zarsa Que ardía Y no se consumía Y no se consumía Él trató De como decimos Un buen salvadoreño De zafarsele a Dios Le puso una excusa Quien soy yo Para ir al varaón Deja de decir Quien eres Porque el que vale Soy yo Yo iré contigo Ay señor Pero con que señales Voy a ir Tira la vara al piso Se convirtió en culebra Ahora tómala Por la cola Mete tu mano Ahí al seno Sácala Estaba leprosa Vuelve a meterla Ahora está limpia Con esas señales Van a ir Si pero me van a preguntar En que nombre Voy Y el señor le dice Diles que ya ves Se apareció en el camino El Dios de ayer De ahora Y por siempre Jehová El Dios eterno Se te apareció En el camino Vas a ir Moisés trató De renunciar Pero yo soy Tartamudo Ah dice el señor Pues yo hago hablar A los mudos Te he llamado Por eso es que Aquel fuego Que estaba encendido Era una indicación Era una señal Que Moisés Tenía que pararse Firme Y ponerse La sandalia Después del llamado Alabado sea La gloria del señor Donde miraría El respaldo De Dios En su vida Alabado sea La gloria Del señor Entonces En ningún momento Moisés dio Una inclinación De favorecer Al pueblo Una inclinación De 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 tolerarle Los berrinchos A la yuma En ningún momento Siempre Moisés dijo Esto es lo que Ordena Jehová Y esto es lo que Dice el señor Y vamos para donde El señor dice Y cuando vean Que la nube se mueve Nos vamos a mover Nosotros Y cuando vean Que la nube se detiene Nos vamos a detener Y a levantar Campamento Moisés siempre Honraba a Dios En su liderazgo Pero en esta ocasión Fue llamado A entrar a la nube Y está en ayuno Y el pueblo Quedó Bajo el liderazgo De dos personas Conocidas Podríamos decir A Aarón Y María A Aarón El que Segundiaba Moisés Y María La profetiza Cómo se iba A pervertir El pueblo En qué cabeza Cabe que el pueblo Se podía pervertir Pero aquí es donde Encontramos La gran desgracia De un liderazgo Que tiene gran plante Pero está vacío Por dentro Y el pueblo Y el pueblo Llega Y le dice A Aarón Miren lo que le dicen En el verso 1 Se juntaron alrededor De Aarón Y le dijeron Vamos A los dioses Que puedan guiarnos No sabemos Qué le sucedió Oigan Cómo dice ahí No sabemos Qué le sucedió A quién A quién Solo así dice Solo Moisés Esa versión A este Moisés Dice ahí A este Moisés Y esta versión Dice No sabemos Qué le sucedió A ese tipo Moisés Estamos hablando Que estamos viendo Que la chuma No estaba conforme Con el liderazgo De Moisés Porque el pueblo Que tiene un corazón Pagano Choca con un líder Que quiere honrar a Dios El pueblo Que ama todavía A Egipto Choca con un líder Que le diga Olvídense de Egipto Vamos a una tierra Diferente Olvídense de Egipto Alguien me está escuchando Pero el pueblo Que ama a Dios Se alegra Con un líder Que ame a Dios El pueblo Que respeta a Dios Se alegra con un líder Que respete a Dios El pueblo Que quiere ir al cielo Se alegra Con el profeta Que quiera Llevarlos al cielo A través de la palabra Cuanto salaba la gloria Del Señor En esta hora Aleluya Que terrible Que terrible Porque el pueblo Le dice A Arón A los dioses Porque este tipo A ver que le pasó Pura bulla Y el hombre Buscando el rostro De Dios Entonces Miren el carácter De Arón En el verso 2 Amén hermanos Quítenles a sus esposas Quítenles a sus esposas Hijos e hijas Los aretes de oro Que llevan en las orejas Y tráiganmelo Todos se quitaron Los aretes que llevaban En las orejas Y se los llevaron a Arón Verso 4 Entonces Arón tomó el oro Lo fundió Lo moldió Hasta darle la forma De un becerro Cuando los israelitas Vieron el becerro de oro Exclamaron Oh Israel Estos son los dioses Que te sacaron De la tierra De Egipto Miren por acá De la encolora La imagen Parece que anemia Tengo yo Estos son bárbaros Miren acá Si Está bien Es que queremos Queremos un diosito Si está bien Está bien Traigan Traigan todos Los De la riqueza Que quitaron en Egipto Traiganla Y fundió el oro Y levantó un becerro Miren acá hermano El hombre de Dios Buscando a Dios Allá bajo la novedad Y el líder Que tenía Que estar Firme Que están diciendo Ustedes Vamos a esperar Que regrese El hombre de Dios Vamos a esperar Que lo que dice Porque ha ido A hablar Con Dios Pero no Un liderazgo flojo Arruina La congregación Un liderazgo Que no ha visto La zarza Arder Dígame Que le costó A Aarón Ser el compastor Pues Dígame Que le costó Que le costó No le costó Nada Y cuando no cuesta Un ministerio Cuando no cuesta Un liderazgo Yo le voy a decir A todos los que son Líderes aquí Esa noche No te ha costado El liderazgo Ni te creían En la iglesia Donde quizás Te congregaste Que tenías Talla de líder Y aquí en Misión Cristiana Elohim Lo hemos nombrado Líder Yo que usted Sabe que hiciera Vivir agradecido Con el Señor Y sentir Una gran demanda De hacer las cosas De la mejor Manera Me están escuchando Hacer las cosas De la mejor Manera Porque el mismo Pablo dice Doy gracias Al que me tuvo Por fiel Y me ha colocado En este ministerio No estamos En una posición Porque podamos Porque seamos Los mejores Es porque Dios Tiene misericordia Es porque Dios Nos quiso favorecer Aleluya Gloria al nombre Del Señor Tiene culpa Moisés Con la perversión Del pueblo Tiene culpa Moisés Con el liderazgo De Aarón No formó Un buen líder Moisés ¿Ah? Tiene culpa Moisés Por no haber formado Carácter en Aarón No hermanos Si los ángeles Pueden llegar A la casa De Lot Y el que ama Las cosas del mundo Ese no le importa Que sea un ángel El que llegue Por eso dice Jesús Acuérdense De la mujer De Lot No crean Que esa loca Se terminó Condenando Porque nadie Le llevó mensaje Si estos fueron Dos evangelistas Del cielo Exclusivos Que llegaron A la casa Y le dijeron Vámonos de aquí Porque el juicio viene Pero como el que Tiene su corazón En la perversión El que tiene su corazón En la maldad El que tiene su corazón En el pecado En la depravación En la inmundicia Ese aunque baje un ángel Le no hace caso Por eso es necesario Que entendamos nosotros Que cuando Dios Pone su mirada En nuestra vida Debemos de seguir Ese paso firme Y no quitar Nuestro soco Del autor Y consumador De la fe Alabado sea La gloria Del Señor Le voy a decir Le voy a decir algo Que liderazgo flojo Se puede formar De una iglesia De sana doctrina Ninguno Si lo que aquí se predica Es que miremos El blanco perfecto Que es Cristo Que liderazgo flojo Se puede formar De una iglesia Donde se predica La verdad De la palabra Que liderazgo flojo Se puede formar Ninguno Si en la sana doctrina Se le enseña a usted A que el único grande Es Jesucristo Si en la sana doctrina Se le enseña a todos De que aquí no se sirve Por amor al dinero Aquí se sirve por amor Al que derramó sangre En la cruz del Calvario Por nosotros Si aquí en la sana doctrina Se le enseña De que no se le ha dado Un liderazgo Porque sea la gran chulada Si no porque siendo nada A Dios le plació Hacerlo algo Si en la sana doctrina Se le enseña De que aquí Usted en un liderazgo Se convierte En el que sirve No en el que es más grande Si no en el que sirve Quiere decir Que debe de mantener Humildad Para que la gloria De Dios Siempre pueda Respaldarlo En la sana doctrina No se le enseña A ser mafioso En la sana doctrina No se le enseña A ser ávaro Y amante De ganancia De deshonesta Se predica la verdad De principio a fin Por eso es que Cuando misión cristiana Elohim Manda un líder Usted cree que yo Lo mando pensando En que ese loco Se va a torcer Usted cree que cuando Mandamos un líder Y aprobamos un campo blanco Y hay un líder ahí Nosotros estamos pensando En que ese tarde o temprano Se va a enfermar Por eso es que ustedes Que son miembros Que son parte De un campo blanco Deben de tener Sus ojos Bien abiertos Y su entendimiento Bien abierto Porque cuando ya no se De el ancho En lo espiritual Entonces los líderes Comienzan a patalear Y comienzan a hacer Cosas Comienzan a Congraciarse Con la gente Para que el malo Sea Moisés Para que el malo Sea lo de la central Para que el malo Sea aquello Y entonces Hay una excusa Para poder Hacer cualquier cosa Alejado de esta verdad Que ahora estamos Recibiendo Yo vine el jueves Y que ambiente De libertad Se sentía aquí Y bueno Esta tarde también Se siente un ambiente De libertad No se si alguien Anda enfermado No se si alguien Ya anda con gusano En la cabeza No se si algún líder Ya está engusanando A la gente Pero aquí recuerda Que fuimos llamados Para darle la gloria Y la honra Al único merecedor Fuimos llamados Para hacer la voluntad De aquel Que nos escogió Cuando salaban La gloria del Señor Pero cuando uno llega A un remanente Donde el líder Ya enfermo A la gente Ya los engusanó De los mismos gusanos Que le han salido De la bodega Porque dejó Que la mosca Del diablo Les metiera Ese gusano Y engusanó A la gente Uno llega a predicar Y aquello se siente Una tensión La misma gente dice Y será verdad Lo que está predicando El pastor Israel Porque aquí nos han dado Otra versión Que terrible es Cuando el corazón De un líder No ha visto La zarza ardiendo Y que no se consume Y que no se consume Y no ha sido No ha sido Una revelación Para Una elección Para su llamado Sino que fue colocado Así tan fácil Así tan fácil Y a veces Aquello que no cuesta No se valora Y saben por qué Tengo derechos Para hablar esto Porque estamos viendo Esta noche Esta tarde El esfuerzo De un líder Que fue enviado A este lugar Del cual yo me siento Muy orgulloso El esfuerzo De un líder Que fue enviado Un líder Que mandamos Yo puedo decir Esta noche Salió de nosotros Y es de nosotros Salió de nosotros Y es de nosotros Por eso es que Dios ha honrado Y por eso es que Estamos en esta fiesta Esta tarde Alabado sea La gloria del Señor Porque donde no hay Malicia en el corazón Donde no hay Inmundicia en el corazón Ahí Dios Respaldará Su obra Dios ensanchará El territorio Alabado sea Su nombre Bendito sea El nombre del Señor Cuando un corazón Está limpio Y rendido Y lo que siente Preocupación Por el cargo Y dice Como el Rey Salomón Dame sabiduría Porque no sé Cómo entrar Ni cómo salir Ayúdame a guiar A tu pueblo Señor Pero cuando el líder Ya está engusanado Hermano Aquí donde me ven No he comido Aquí donde me ven No me he hartado Nada Le pedí una llamadita Le mando a Israel Y me contestó ¿Qué queremos? Y pues si uno Le llama a él Porque uno depende De él Vayan a bañarse Aguados Ningún líder Depende de mí Usted depende Del Dios Del que yo Dependo Usted depende Del Dios Del que yo Dependo Y si Dios Me sostiene A mí Lo va a sostener A usted Y si Dios Me abre los cielos A mí Se lo va a abrir A usted Y si Dios Me respalda A mí Lo va a respaldar A usted No tenemos A un Dios Diferente Servimos Al mismo Dios Que hace milagros Diferentes Quizás Pero su nombre Es glorificado Alabado sea La gloria Del Señor ¿Saben Los miembros De San Juan O Pico De que Toda la ofrenda Y todos los diezmos Van para Predicar En la radio Y la televisión Le estoy preguntando A los de San Juan O Pico ¿Sabe Toda la iglesia Que la Toda la ofrenda Que entra aquí Y todos los diezmos Que entran aquí Van para Predicar en la radio Y la televisión Ah que bien Que bueno Y como le han hecho Para construir esto Y como le han hecho Para primero Comprar el terreno Y como le han hecho Luego Para construir Este precioso Templo Que todavía le falta Pero el que comenzó La buena obra La va a perfeccionar Y como le han hecho Para tener cerámica En todo Esto donde se celebra El culto Es que cuando Nuestra mirada Está puesta En aquel Que es nuestro Socorro El abre puertas Difíciles El abre puertas Hasta donde no Nos imaginamos Cuando salvan La gloria Del Señor Ojalá que esto sea Un ejemplo Para todos Los demás campos Y para aquellos líderes Que posiblemente Ya comienza El diablo A quererlos Engusanar Si no mandáramos La ofrenda Ni lo diemos Para allá Creciéramos más Y como es que ha crecido O pico Como es que Dios Ha ensanchado Esta obra Y nunca recibió Una llamada Del hermano Irving Pastor Mira estoy muy apretado Pero estoy seguro Que el teléfono Del cielo Recibió muchas llamadas Y ese teléfono Nunca estará Ocupado Señor Necesitamos Poner aquí Cemento Señor Necesitamos El techo Señor Necesitamos Adornar Tu templo Y ahora Somos testigos De como Dios Puede honrar Y respaldar Alabado Sea el nombre Del Señor Un liderazgo Que lo que quiere Es hacer La voluntad De Dios Aleluya Moisés no tiene nada Que ver Con la depravación Del pueblo Pero si hay un líder Que se aflojó Y permitió Que se engosanara Todo el pueblo Por eso que usted ve Que nosotros Le tiramos mucho A los pastores A los líderes Porque somos la puerta Que abre la bendición O abre la desgracia Para la iglesia Y por eso digo Que me siento Con derechos legales Hablar de esta manera Porque somos testigos Aquí Ahora no solo San Juan o Pico Hay varias obras Que así están trabajando Pero yo siempre He analizado esto He analizado esto Somos una iglesia Que cuidamos Que no se perviertan Y se contamine La alabanza Si o no Han notado eso Ustedes verdad Estamos pendientes De que Nunca vaya a ver En diciembre Estamos ahí De que No vaya a venir El trío El trío Guadalupe A cantarle A las madrecitas Estamos pendientes De todo eso Agradar a Dios Es lo primordial Para nosotros Entonces no solo San Juan o Pico Hay otras obras Que se están parando Firme Pero cuando el líder Se afloja Hasta donde puede Arrastrar a la congregación Hermano A veces uno puede decir Bueno yo digo En la sana doctrina Cuidamos que la alabanza No se pervierte En la sana doctrina Cuidamos que la alabanza Traiga Que la predicación Que la predicación Venga con el respaldo Y la autoridad Del Espíritu Santo Para que el pueblo Se vaya gozoso Entonces cuidamos Esas dos cosas Que dice el salmista Quiero estar en la casa De Jehová Para contemplar La hermosura De Jehová Y para aprender De su palabra Pero lamentablemente Siempre en cualquier iglesia De sana doctrina Siempre en una iglesia Donde le estemos Echando ganas Para que no se contamine La alabanza Ni la predicación Siempre veremos personas Que dicen a Dios Nos vamos Siempre veremos campos Que quizás O filiales Que se apartaron Que tal vez En un determinado Momento dijeron Queremos ser parte De la misión Pero luego Que quizás Crecieron Luego que Que quizás Crecieron En vez de que Aquello se volviera Más poderoso Lo que hicieron Fue enfermarse Y uno Y uno En el caso mío Yo le he dicho Siempre al Señor Por qué tiene que ocurrir Esto en la sana doctrina Si aquí el siguiente paso Es no comportarnos Como las iglesias Que quieren pasar Divididas todo el tiempo Sino que el siguiente paso Es el arrebatamiento De la iglesia Después de la sana doctrina Pero el Señor Muchas veces Me ha dicho Lo que le dijo A Quedeón Del que yo te diga Este irá contigo Va a ir contigo Y el que yo lo quite Al que yo le diga Al que yo te diga Este no va a ir contigo No va a ir contigo Y muchas veces Y muchas veces el Señor Me lleva ahí Donde dice Juan Salieron de nosotros Pero no son de nosotros Entonces esto es lo que a veces Trae como una confusión Porque imagínese usted Moisés Buscando el rostro de Dios Y al bajar Encuentra al pueblo Bailando Pablo Pablo tiene una expresión Y dice Quien enferma Y yo no enfermo A quien se le hace tropezar Y yo no me indigno Y todavía añade Y si supieran La carga Que yo siento Por cada iglesia Que se ha levantado En los diferentes lugares Porque cuando un líder Se ha metido en las venas El ministerio El liderazgo Aprenderá a caminar En medio de escorpiones Y en medio de lobos Y ninguna prueba Ningún problema Ningún obstáculo Lo va a detener Ni le va a cambiar El sendero Del camino Sino que va a continuar Firme Para poder celebrar Como esta Tarde Un Evenecer Hasta aquí Nos ayudó Jehová Alabado sea la gloria Del Señor Entonces Misión cristiana Elohim No es la excepción Han ocurrido Cosas Bien feas Bien difíciles Por ejemplo He notado algo Al líder Que se le ayuda Con una ofrenda Al líder Que se le ayuda Con una ofrenda Son de los que Bien rápidos Terminan Desprendiéndose De nosotros Oigan esto Ellos nunca Van a decir eso Ellos lo que van a decir Yo me estaba Muriendo de hambre Ellos no van a decir Nunca a su gente El pastor Nos daba tanto Y nosotros Nosotros nos vamos a apartar Porque yo quería un aumento Y como él no me quiso Dar un aumento Entonces Mejor nos quedamos Ya con las ofrendas Y con los diemos Y aunque sea Sobrevivir a whatsapp Pero le vamos a dar Aquí nosotros ¿Y sabe por qué Yo no llego a reuniones Oigan esto por favor Porque el día Que su líder Se enferme Yo no voy a llegar A una reunión Yo no soy vieja Del mercado Yo predico la verdad Yo no soy vieja Pelionera del púlpito El día que el líder Se enferme Él Y los enferme A ustedes Yo no voy a llegar A una reunión Yo no voy a llegar Ni a defenderme Nada Jesús le dice A Pilato Si mi reino Fuera de esta tierra Mis seguidores Pelearían por él Pero lo que yo tengo Viene del cielo Y de ahí me agarre yo Yo no tengo nada Que defenderme De lo que digan De la misión O lo que digan De mi Porque yo tengo Quien me defienda Allá arriba Tengo quien Levante Su cara Y hable Por nosotros Alabado Sea la gloria Del Señor Aleluya Pero porque no lo hace Pastor Usted tiene derecho Usted tiene que aclarar Las cosas No Saben porque no lo hago Saben porque Cuando se enferma Un líder Y se enferma La congregación Yo doy la vuelta Y digo Pues aquí se acabó El trabajo Si a Dios le place Que aquí siga Encendido un candelero Entonces me va a llamar Un grupito de hermanos Mire nosotros ya captamos Que el líder Es invento de él Y esta guayaba Y nosotros vamos a seguir En misión cristiana Elohim Entonces por esos Tres, cinco, diez O quince Yo regreso Buscamos un local Y se vuelve a encender Y se vuelve a encender El candelero De misión cristiana Elohim Pero sabe porque Yo no hago reuniones Porque la gente Que ha llegado A la misión De otras iglesias Viene cansado De ver pleitos Viene cansado De ver que casi A trompones Se agarran En las reuniones La gente que viene De otras congregaciones Viene cansado De tanta división De tanta cosa Que enferma Y llegar yo A querer Pisotear al líder O a quererme defender No mejor digo yo Hay que le den ellos Yo continúo Yo fui llamado A predicar El que de verdad Vino a la misión Por la palabra Ese tendrá que discernir Por el espíritu Quien está diciendo La verdad Y quien tiene El respaldo De Dios Porque eso Es lo que hizo Moisés Yo quiero saber Quienes están De parte de Dios Yo quiero saber Quienes están De parte de Dios Si usted vino A la misión Para que lo andemos Acariciando Váyase con el líder Niñera Si usted vino A la misión Para que le andemos Dando masaje Búsquese a un líder Que le dé masaje Si el que vino A la misión Por adorar En espíritu Y en verdad Y por recibir Una palabra Sólida Que lo confronte Bienvenido A adorar El nombre Del Señor Cuando alaban La gloria De Dios Entonces yo he notado Que al líder Que se le ha dado Una ofrenda Y a todos Le da Pastor No Yo llamo Yo llamo A los líderes De la iglesia central Al tesorero Yo lo llamo Mire este varón Le vamos a empezar A dar Un dólar Al año Aunque sea Va Aunque sea algo Le vamos a dar Un dólar Al año Prepárese Porque este Dentro de un par De años O de meses Este ya no va a estar Conforme Con lo que se le da Y este va a empezar A llorarle a la gente Yo se lo digo A los líderes Antes de dar una ofrenda No se le da a todos Se le da A los que tienen Cara ya De mafiosos Porque para que usted Pueda quemar a alguien Tiene que meterlo Al fuego Y si usted sabe Que ese es un juda Si ese es un mafioso Si ese Si ese se va a volver Ávaro Pues hay que meterlo Al fuego Para que el solo Se descubra Me están escuchando Son cosas Que ha pasado En la misión Así va a pasar En toda iglesia A mi me sorprende Me asusta Y me quedo Perplejo pues Porque se supone Que en la sana doctrina Lo único que estamos esperando Es el toque de la trompeta Y ser arrebatado Y no andar viendo Como yo sobresalgo Entre los hermanos Por eso es que la gente Que lo ve a ustedes Escuchando este mensaje Se les queda viendo Gente que no aguantó En la misión Y se les queda viendo Dice Que pasa que ustedes Son idólatras del ir Ustedes son idólatras del ir Lo que pasa Que ustedes Idólatras son Porque ellos ya perdieron El gusto de la palabra Ellos ya perdieron El gusto Ellos ya no pueden saborear Ellos ya perdieron El gusto de la presencia De Dios Ellos han perdido El gusto De lo que es adorar En espíritu Y en verdad Hoy debe de haber Un beneficio personal Para sentirse Que son ungidos Hoy debe de haber Algo Que Algún afecto personal Para sentirse Que vale Aquí no valemos nada Es Cristo Es Cristo El que le da valor A nuestra vida Hermano mío Esta noche Quiero que vea Que cuando se corrompe Se pervierte O un pueblo es capaz De que ha visto La gloria de Dios Y luego termina Torcido Es porque hubo un líder Floco Que les ayudó A engusanarse Si Aarón se para firme Y le dice No Moisés me dijo Que iba a regresar Él está hablando Con Dios Y él me dijo Que iba a regresar Pero cuando Cuando Aarón Vio que se le acercaron Buenas tardes Sacerdote Aarón Reverendo Pastor Siervo Con C Venado Cuando Aarón Se vio Alagado Por los ancianos Y el pueblo dice No tenemos A nadie más Quien pedirle A Aaróncito Ya este tipo Moisés Fíjese que Aarón Hubiera defendido Esa expresión No se refieran Así del hombre De Dios Pero la Biblia No muestra Yo me imagino Que Aarón Levantó Varias veces La vara Que le andaba Y no habría Ni un charco Y cuando Él miraba Que Moisés Levantaba La vara Se abría El mar Entonces Cuando un corazón No está sano Se despierta El celo La envidia O acaso No registra La Biblia Que en una ocasión A Aarón Y María Gritaron Hey Pueblo Y solo por Moisés ¿Acaso no dice Juan el Bautista Es necesario Que yo mengue Para que él crezca Por eso es que Muchos seguiremos Siendo levantado Y levantado Y levantado Porque reconocemos Que el hombre Sin Dios Es menos Que la nada Sé que usted ha oído Y Dios No lleve de triunfo En triunfo Y de victoria En victoria Mira Mira hermano Porque Esto que habla Le hemos descubierto Pecado al pastor Israel Y hemos descubierto Pecado que se está Solapando Ahí en la misión ¿Usted cree que Dios ¿Usted cree que Dios Le hace un chambre Al pecado? Dios no le hace Un chambre Al pecado Dios Desmascara El pecado Y lo hace Trizas Y donde Él se movía Ya no se vuelve A mover Por causa Del pecado Y donde Él respaldaba Ya no vuelve A respaldar Por causa Del pecado Porque tiene Que dejarle Una gran lección Al de sana doctrina Que a Dios No se le ve La cara De bobito Él no se puede Burlar nadie De él Dios tiene Que enseñarle La lección El Espíritu Santo Tiene que abandonar La gloria De Jehová Tiene que abandonar El templo Cuando hay Perversión En el liderazgo En los varones En las mujeres En el pueblo Porque de Dios No se burla Nadie Y con Dios No se juega Alabado sea La gloria Del Señor Y de repente Nos damos cuenta De un líder Que le ayudábamos A este le damos Tres dólares Al año Le aumentamos Dos Pero descubrimos Pero descubrimos De que no mandaba Los diemos Para la iglesia Ni la ofrenda Completa Sino que Como Judas Agarraba Pero bien Venía al templo A pedir Su ofrendita Que se le daba Del templo central Y aún así Robaba ofrenda Una persona así No termina bien Hermano Después se descubrió Que con la misma Ofrendita De la gente Y del diemos Estaba pagando El motel Donde se revolcaba Con una hermana En misión Cristiana Elohim En nato De la misión Era nato Venía de una iglesia Loca Pero como A todos Se les da Oportunidad En el evangelio También a todos Les damos Oportunidad Nosotros En misión Cristiana Elohim Porque aquí No vamos A tener excepción De personas No vamos A tener excepción De personas El detalle Es que el pueblo Dice Si Aarón Está cerca De Moisés Ha de pensar Igual que Moisés Ha de actuar Igual que Moisés Aunque algunos Ya lo tenían Medido Porque para Atreverse A hacerle Esta petición Moisés Moisés Aarón Moisés Ya no está A los dioses Y un solo Le pidieron Dioses Sin temor Algunos Ya lo tenían Medido Algunos Ya sabían Que este Que este era Hipócrita Pues se paraba Firme Pero cuando Estaba Moisés Pero cuando Moisés No estaba Le agarraba Como que era Cocaracha Envenenada Dando vuelta Y no sabía Que hacer A los líderes Que se le ha dado Ofrenda Tarde o temprano Quieren más Y como oye Que el pastor Israel dice Me mandaron Esta ofrenda Por ejemplo Por ejemplo En los tres días De ayuno Que acabamos De tener ¿Cuánto lo hicieron? ¿Cuánto hicieron En los tres días De ayuno? Y los demás Ni les dijeron Sus líderes De seguros Ni sabíamos Que habían hecho Ayuno Hermano Imagínense Cómo anda Esto Desconectado Con algunos De ustedes En estos tres días De ayuno Encontré Un templo Abandonado Al que esté durmiendo No le van a dejar De hartar Miren para acá En esos tres días De ayuno Encontré En el Seibo Un templo Abandonado Y me dio Pesar Me dio Sentimiento Estamos Queriendo Comprar El terreno Donde Será el parqueo Y es el parqueo De la iglesia Actualmente Donde necesitamos Dar en esta semana Sesenta mil dólares Para luego quedarnos Dando el resto De sesenta mil dólares Y no los tenemos Y en los tres días De ayuno Descubre ese templo Yo no hice los días De ayuno Yo no hice los días De ayuno Para que el Señor Me diera dinero Para el terreno Nunca hago eso Yo los ayuno Que hago Para que Dios No mantenga En santidad Y para que la iglesia Se mantenga En santidad Y para que todo Loco Que va a enfermar A los demás Dios lo saque rápido Y que Dios Destripe Ese Esa Pú Rápido Y que lo aparte De nosotros Y que cuide De su obra Para eso Hay uno Como yo Entonces Pero en un momento De receso Encontré Ese templo Abandonado Y me dio pesar Y le escribí A la persona En cuanto lo tiene Lo tenemos En tantos miles De dólares 10, 20, 30 Y más De veras Nos da permiso De poderlo ir A ver Si pueden venir Y estando En los ayunos Llamo a un líder Y le digo Vaya a ver Ese templo Vaya a ver Como es ese lugar Si Dios nos permite Que celebremos cultos Ahí Está bien Fue a ver Pastor Hay que levantarle Un muro aquí Otro muro allá Por un pequeño O un mini barranco Que hay Pero de ahí Todo está intacto El templo Está Bien bonito Y porque se fue Le dijo yo Al que vende el templo Porque se fue el pastor Porque dijo Que Porque abandonó Porque dijo Que le quedaba lejos Que terrible Un líder Que le quedaba lejos La obra Y si hubiera dicho Eso Le mando ir ¿Desde donde venimos? O venías Nejapa Ah no me estoy Aquí cerca Viva Pecado hubiera sido Ja 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 Yo pensé Que vivía En Sollapango Bueno mire para acá Entonces Eh El dijo Que lo abandonaba Porque Le quedaba muy lejos Vaya mire Ya lo fueron a ver Me lo dejó Usted en la mitad Déjenmelo en la mitad De lo que lo venden Por favor Y me dice Tengo que hablar Con otras personas Eh no podemos Le vamos a perder Entonces le dije yo Bueno entonces Así quedamos Está bien Dije yo Falsa alarma No era entonces Además yo No estaba hablando Por un templo Construido O abandonado Pero luego Me llaman Antes de terminar Los ayunos Me llaman Y me dice Este Si se lo vamos a dar En el precio Que usted Imagínese Una locura Porque estamos Queriendo reunir 60 mil dólares Por el terreno Donde va a hacer El parqueo Y yo Yo le estoy Ofreciendo En los ayunos En la mitad De lo que venden En ese terreno Con el templo Construido Sin tener Nada en la bolsa Porque así es bonito Ofrecer Sin tener Nada en la bolsa Solamente tener Como predica Ayer La riqueza De fe En nuestro corazón Y entonces Se lo vamos a dar Así como usted Dice Entonces Después de los ayunos Me tocó Ir a A Hacer Un evento En ese evento Doy el testimonio Que Que han accedido A darme el templo Y entonces Cuando vengo De regreso Para la casa Le estoy contando Esto porque Los líderes Que uno Les ha dado Dinero Quieren que uno Les dé De lo que recibe Vayan a bañarse Pónganse a orar El hermano Debería de compartir De veras Chulada Cuando vengo De regreso Una llamada De California Hermano Israel Dios me acaba De bendecir Y voy a dar Dos mil dólares De primicia Para el templo Que va a comprar Gracias hermano Al siguiente día A los otros dos días Me habla Un pastor De Miami Y me dice Hermano Israel Hoy de un templo Que va a comprar Si Voy a Aportar de mi bolsa Voy a convocar A la iglesia Y vamos a sacar De la caca De la finanza Que tenemos En la iglesia Yo le aviso Cuanto va a ser A mi hermano Tranquilo Jamás me imaginé Cuando me cae Otra vez la llamada Me dice Pastor Estamos listos Vamos a aportar Diez mil dólares Para el templo Que usted va a comprar Diez mil Ya van doce mil En la madrugada Un joven Que se encuentra Por primera vez Con la predica Y escucha eso Del templo Y dice hermano Dios ha despertado En mi corazón Que en este primer pago Que voy a tener Mi diemo Entonces lo voy a mandar Para la misión cristiana Elohim Y mandó Mil setecientos Cincuenta Dólares Ya llevamos Trece mil Setecientos Cincuenta Dólares Me están escuchando Él Es el joven Es la llamada De Nebraska Y luego En la iglesia Aparece una familia Y dice Aquí hay quinientos Dólares Para El templo Que se va a comprar Para el terreno Del parqueo Nada Como que Dios dice Boten los carros Y luego Otra familia De la iglesia Dice Pastor Aquí hay quinientos Mil dólares más Entonces Cuánto llevamos ya Diez mil Más dos mil Más mil Setecientos Más mil Catorce mil Setecientos Cincuenta Hoy Que estaba orando Por este evento Y que le estaba Diciendo al Señor Gracias por lo que Has hecho ahí En San Juan Opico A levantarme De orar Me cae una llamada De New Jersey Me dice Pastor Está preparado Yo siempre Ando preparado Entonces Cuanto le falta Para comprar El templo Aleluya Aleluya Y le dije Me faltan cuatro mil Quinientos Hecho me dijo Le voy a mandar Cinco mil dólares Y voy a mandar Dos mil dólares Más Para comprar Yo no sé Cuántos metros De terreno Me van a salir Para el parqueo Se acordó Dios Y mandó Una migajita Para el parqueo Aleluya Gloria a Dios Bendito es el nombre Del Señor Y después De ese varón Otra familia De Miami Que me dice Vamos a comprar Cuatro metros De terreno Para el parqueo Y vamos a mandar Quinientos dólares Para El templo Que usted va a comprar Hermano Israel Ya se pasó Si Puede ser que ya se haya pasado Un poquito la cifra Ya no reciba más Que a usted Que le importa Si hay que hacerle arreglos Vamos a hacerle arreglos Usted cree Que si cae Si caen Veinticinco mil Y si caen Treinta mil Lo que sobre Me lo voy a hartar yo No Si Dios puede confiar Dios sabe A quien le pone dinero En las manos Dios sabe A quien puede bendecir Usted sabe Que nos vamos a volver locos Usted cree Que nos vamos a volver locos No Si aquí Aquí Solo hay uno Que abre la ventana De los cielos Para que sobreabunde La bendición Cuando alaba la gloria La gloria del Señor De esos líos Es como cuando yo hablo Con algunos predicadores Muertos Muertos Mejor callate Le digo yo Mejor callate Ya la locura Pero cuando Dios Nos ha bendecido Así Imagínense Imagínense En un par de días Para ese templo Veinte mil Veintiún Veintiún mil Veintidós mil Dólares Dios así de fácil Entonces El que El que sábado Dice Mira cuánto Dios Le da Y aquí me voy a meter En un lío Miren para acá Yo hice un préstamo De diez mil dólares Para comprar Este terreno Hice un préstamo Pero como se tardaban En depositarme El préstamo Que iba a pagar Mil dólares Mensuales Cuando vengo a ver Irving ya tenía Las escrituras Y yo le digo Y vos de dónde Lo has comprado Y vos de dónde Lo has comprado Se imagina Cuando un líder Está bien despierto Cuando un líder Dice Que me manden Cien pesitos Que me den Doscientos pesitos Ojalá que los hermanos De la central La central Te pueden mandar A regañadientes Y con dolor De angustia Y dolor De colon Doscientos dólares Pero si le clamas Aquel que conoce La necesidad Si usted Invoca el nombre De aquel Que hace Lo imposible Ese te va a mandar No que sobre Sino que abunde Alabado sea La gloria Del Señor Bendito sea Su nombre Y entonces Le digo yo No ya lo compré Ya lo compramos Y como eso Esto se va a pagar Ahí con la iglesia Pues si pero Ahí usted Utilice Esos diez mil dólares Hombre hermano Imagínese Y si me lo hubiera Comido Menos mal Que lo involucramos Lo involucramos En la radio Y la televisión Y ahora veo Que aquí Se han hecho Una organización Para ir sacando Adelante Lo del terreno Por eso le digo Que me metí En un lío Porque si hay Un engusanado Después del culto Lo van a hacer Hermanos Irving Mañana tenemos reunión Como dejo Que el pastor Se comiera Los dos mil dólares No me lo he hartado Y como es que Aquí tenemos Una cuota Pero con eso No hay que hablar Hay que hablar Con la gente Que está agradecida Hay que hablar Con la gente Hay que meterse En proyectos Con la gente Que está agradecida Con la gente Que dice Yo no puedo Pagarle a Dios Nada No le puedo Pagar el milagro Él me ha quitado Dolor de cabeza Dolor de estómago Él me ha hecho Este milagro Él ha traído Mi familia Él ha hecho Lo otro Yo por gratitud Estoy aportando Yo por gratitud Estoy dando Pero ese es Ese es el carácter De un líder Que les está enseñando A mirar al cielo Alabado sea La gloria del Señor Ese es el carácter De un líder Que está forjando Una congregación A ser valiente No a ser llorones Como un líder Llorón No a ser todos Nigua Como un líder Nigua Sino a ser Hombre de fe A ser hombre De carácter Hombre de compromiso Un pueblo Un pueblo que puede entender Que a otro campo Yo no sé ¿Qué es lo que va a ser? Pero nosotros no No estábamos Dándole cobertura A un campo A una filial Para que terminaran Todos enfermos Terminaran Todos locos Donde está el grito Donde está el grito Que por la palabra Venían Y si yo estoy En pecado ¿Por qué Dios Respalda A un sinvergüenza? ¿Usted cree que voy a ser Estúpido Voy a ser bruto Que voy a ser vaca De engorde yo Sabiendo que me estoy Revolcando en el pecado Y voy a seguir Predicando Si el Señor dice No todo el que me diga Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Si yo leo la Biblia Donde dice Jesús En mi nombre Profetizamos Me van a decir Muchos En tu nombre Predique En tu nombre Eche fuera demonio En tu nombre Hice milagro Hay que estar ciego Para leer la Biblia Y no entenderla Hermano Pero gracias a Dios Que tenemos al Espíritu Santo Que nos enseña A no estar jugando Con este evangelio Que nos enseña Alabado sea La gloria del Señor A mantenernos firme Y nos recuerda Que nuestros vestidos Deben de estar Blancos Aleluya Y yo quiero que entiendan Todos Líderes Y pueblo Entiendan Cuando un proyecto Está en el plan de Dios Y a Dios le da la gana Él resuelve En cuestión de segundos Todo Hay campos Con los que nos hemos Puesto en proyectos De ver como se compra El terreno Pero no veo Puertas abiertas Entonces Dios Dios dice Que está continuando O va a continuar Probando la fe De ese pueblo Imagínense Ese templo En cuestión de días 22 mil dólares Que el Señor Armó así En cuestión de días Cuando un proyecto Está en el plan de Dios Todas las cosas Se facilitan Dios derriba Lo que tiene que derribar Aunque sean los muros De Jericó Dios los derriba Y le da la victoria A su pueblo Pero hay que aprender Pero hay que aprender A esperar Un hermano Lo mando Lo mando a pastorear Mire, mire, mire Mire cómo agarramos Nosotros los líderes Están listos Fulano de tal Sí Están listos Para ir a pastorear No, pues Si usted siente De Dios Anda, anda Tres las maletas Anda, tres las maletas Despedite de los tuyos Y te vamos a llevar Amén Aquí estoy ya Paso con la maleta Vayan a fulano Vayan a tirar a este Van a dejar a este Allá Van a dejarlo allá ¿Dónde vamos a pasar a comer? Aquí van en ayuno Ya desde ahorita En la noche Ya Traen ayuno Por el Agradecido del ministerio Que Dios te está dando A los días Pastor Aquí estamos pagando 150 dólares De alquiler Vaya que bueno hermano Sí, aquí estamos con todo El pueblo está motivado Amén Pero pasados los meses Una llamada Sí, aló Hermano Le llaman el hermano tal Sí, el que mande a dejar A pastorear allá Está con todo, verdad Tengo un problema ¿Qué pasa? Me faltan 50 dólares Para el pago de este mes Ajá ¿Y para qué me llamaba? No, pues para eso Hermano Israel Porque usted Mi pastor general Y tengo que compartirle Este Y no hay algo Como pedírmelo Y tengo que compartirle Y tengo que Hacerle saber a usted De la necesidad Y de las pruebas Aquí Ah, qué bendición 50 dólares Le hace falta Sí, pastor ¿Y para qué me llamaba? No, pues hermano No sé si me está entendiendo Me faltan 50 10, 20, 30, 30, 40 50 Me faltan 50 Para el pago de este mes Solo 100 tenemos Ah, de veras 50 le falta Sí, hermano ¿Y para qué me llamaba? Ya donde le dije Como cinco veces ¿Y para qué me llamaba? Dijo Ya le entendí Hermano Israel Entonces Dios le bendiga Le dije Pum Colgamos Imagínese hermano Que pastor general Pero es que cuando el águila Ve que los polluelos Solo así pasan Esperando el gusanito ¡Aleluya! Cuando el águila Ve que los polluelos Solo pasan Esperando el gusanito La comida No, dice el águila La nana águila Dice No, ve estos Estos locos Así van a crecer No, no es así Muchachos Súbanse Y se los ponen las alas ¿Dónde vamos mamá? Vamos a ir a pasear Un rato allá Vamos a ir a comer A un restaurante ¡Ay, tía! ¡Ay, mamita! Mamita águila Nos lleva a comer Y se eleve el águila Hermano Y los polluelos Ahí van tan contentos Y luego ¡pum! Les da vuelta Y ahí vienen para abajo ¡Ay, mamita! Vuelen aguados Para eso tienen alas Para eso tienen alas ¡Mamá! ¡Vuelen! Ahí se va a hacer Pues claro El águila ahí viene Ahí lo viene monitoreando Ahí lo viene monitoreando Pero El que es aguado Se va a estrellar Hermano Pero de repente Los polluelos Comienzan ¡Ay, mamá! Mamá, mire Podemos volar igual Usted Vayan a cazar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si nosotros ya pasamos Por esos desiertos Ya pasamos por esos lugares Donde parece que Dios Nos ha abandonado Pero Él es el más fiel Que nadie Él no abandona La obra de su mano Él no abandona Lo suyo Alabado sea la gloria Si ese aunque lo pongamos Dijugier Se duerme Parado Si Uno ya lo puede pues Y así lo mandó De pastor Y no le digo Que todos tienen oportunidad Pues Si ahorita tenemos Una demanda De líderes Hermano Necesito mandar Tres líderes Para Estados Unidos Ya se callaron De verdad Necesito mandar Tres líderes Y se quedó Esa noche El hermano Orando Si Pues yo sé que Oro Cuarenta minutos Lo más que oró Y de ahí se quedó Boca abajo Acostado A las cinco Lo despertó Y se le Levanta Y abre la puerta Hermano Usted es el pastor De aquí Si Mire yo voy Preciso ya Para mi negocio Mi trabajo Pero toda esta noche El señor Me ha estado Desesperando A que traje Esta ofrendita Aquí para la iglesia Así que no me quiero Ir con esto ¿Sabe cuánto le llevaba? Trescientos dólares Si yo le hubiera Mandado los cincuenta No me preocupo hermano Mañana Yo no lo podía mandar Pero hay que enseñar A volar Si yo le hubiera Mandado Le hubiera Mandado cincuenta O le hubiera Dicho Irmán veinticinco Rebúsquese Con la otra mitad Pero él Él dijo Bueno el pastor Así Nos ha enseñado El pastor Dice que así Como Dios Le responde Buscando su rostro Y esa noche Que se quedó ahí En vigilia Según él Pero Seis horas dormido Y media hora De oración Pero Dios Hace memoria De nuestras ofrendas Y entonces En el sobre Iban Trescientos dólares Cuanto necesitaba Él Cincuenta Cuanto faltaba Para el siguiente mes Treinta días Que hubiera hecho Usted con los otros Doscientos cincuenta Hermano Israel Hubiera ido a comprar Un pantalón Unos zapatos Pues si Pero y para el otro mes Y no tengo las rodillas Otra vez pues Pero el líder Que ya se materializó Hermano El líder Que ya se materializó El líder que ve Que toda esta ofrenda Estamos llevando Y este diemo Estamos llevando Es tarde o temprano Se va a enfermar Y va a enfermar Al pueblo Ahí en la central Solo dinero Y dinero Porque no saben Los proyectos Nosotros invertimos Casi un millón De dólares al año En radio y televisión Y no digamos En los demás proyectos Por eso es que Dios nos regala terreno Allá dijo un varón En Jiquilisco Yo quiero regalar Un terreno Oye Ese es un terreno Donde caben Unas 700 personas Un tabernáculo bonito Que se va a hacer ahí De misión cristiana Elohim Y el dijo Yo quiero regalar Este terreno Pero no se lo quiero Regalar a nadie más Se lo quiero regalar A ese predicador De canal 65 Ese hombre Así como predica Yo quiero Que así se venga A predicar A ese lugar Alabado sea La gloria del Señor Ahí tenemos las escrituras Estamos tratando De conectar Todo lo que se haya Que conectar Y luego levantar Un galerón ahí Un tabernáculo Para que haya Palabra y alabanza En ese lugar también Alabado sea La gloria del Señor Entonces Recuerde que La raíz de todos los males Es el amor al dinero Y el líder Que se vuelve Materialista hermano Termina Arruinando al pueblo Aunque El inicio De todo aquello Como Moisés Moisés era el inicio De toda esa relación Del pueblo con Dios Él estaba buscando a Dios Pero a Aarón Era el flojo Era el gelatina En nuestra misión Hemos visto como personas Por amor al dinero Ni modo Que le vaya bien Aquí nosotros No vamos a estar Manteniendo a nadie Con un salario Ni con un sueldo Ni el pastor Israel Tiene un sueldo Pero y como es que Y como es que anda Carro y como es que Hace Si es que yo le trabajo A un Dios Que paga Yo le trabajo A un Dios Que bendice Yo le trabajo A un Dios Y yo lo he visto Hermano Por ejemplo Alguien quiso hacer Alguien quiso Como burlar Se va a creer Va a creer Que Dios le va a dar Mil dólares Por ayuno Al pastor Porque yo desde el 2014 He visto que después De cuarenta días De ayuno Dios me ha dado Mil dólares Por cada ayuno Y no es que yo Esté ayunando Para que Dios me dé dinero Eso sería ser bruto Uno estar perdiendo El tiempo Ganándose una buena ¿Qué? Gastritis Úlcera Aquí se busca El rostro de Dios Si yo voy a orar Dieciocho horas Si voy a orar Diez horas Pues voy a orar Nueve horas y media Pidiendo santidad Pidiendo que el Señor Me respalde Que se salven las almas Y la última media hora De las diez Le voy a decir Acuérdate de las necesidades Materiales que hay Tan poquito hermano Si se tiene una deuda Si se tiene una demanda Financiera grande Y tan poquito va a orar Si es que el Señor dice Busca primeramente El reino de Dios Y tu justicia Y las demás cosas Serán añadidas ¡Aleluya! Ahora Por esos tres días de ayuno Que acabamos de hacer ¿Cuánto me tendría que haber dado el Señor? Si yo he dicho Que Él me da mil por ayuno Porque así le placer a Él Es la gana de Él Y yo lo he analizado ¿Cuánto me tendría que haber dado Por estos tres días de ayuno? Tres mil ¿Y cuánto le he mencionado Que nos ha dado? Veintidós mil Entonces ponga Veintidós mil Entre tres días ¿Cuánto sale? ¿Usted cree que yo me voy a detener hermano? ¿Usted cree que yo voy a oír a las ligosas Las ligosas pueden parir Y formar un ligocero Ellas solas Y volverse ligosas Empanizadas Pero aquí la obra de Dios No la detiene nadie Lo que Dios El fuego que Dios ha encendido No lo va a pagar nada Ni nadie Alguien grita esta noche Cuando alaban la gloria del Señor Quizá vamos a enviar a un líder A cierto lugar Hermano el líder que estaba aquí Abandonó la obra Nos lo hemos formado así Recuerde que Moisés es el que vio la zarza Que ardía Y no se consumía Y el líder que he puesto hermano Fíjense cuántos liderazgos Dios está levantando en la misión Liderazgos que de repente Salen en la radio Salen en la televisión Saben que son parte de esta misión Que Dios ha levantado en el país Para predicar la verdad Y Dios les puede honrar Dios los puede honrar Un día me escribe Un, un Una persona Pero muy Muy así como Les hay una falta Les hay una falta Hermano ¿Por qué no regañan al hermano Freddy? Me dijo A Freddy Álvarez De fuego encendido ¿Por qué no lo regañan? Mire Este se ha vuelto Coyote de carro Me dijo ese varón Ah bueno Entonces si usted lo conoce Mejor que Que yo le dije Yo está bueno Yo no tengo nada Que hablar con usted No pero entonces Usted le está solapando Que se haya hecho Negociante De carro Y cuál era el detalle Que el hermano Freddy En el Facebook Anunció que vendía Un pica Él necesitaba otro Para las campañas Y él vendía un pica Entonces esta persona Dijo Ah vendedor de carros Se ha hecho el hermano Freddy Álvarez Que no se cae Y que no se cuento Y por qué le asolapan eso Y por qué son unos sinvergüenza Y por qué no predica La sana doctrina Yo le dije Yo le dije Amén hermano Ahorita le voy a llamar Al hermano Freddy Que si de verdad Ama la sana doctrina Que se muera con ese carro Y que no lo venda A los días Me llama un varón De Estados Unidos Y me dice Hermano Fíjese que yo he sentido De parte de Dios Que el carrito Que el hermano Freddy Está vendiendo Se lo quiero regalar A un pastor De la misión Imagínense hermano Como son las cosas Y luego el pastor vino Creo yo que a la central Y le teníamos la sorpresa De darle la llave Mire de Estados Unidos Primero de parte de Dios Y luego de Estados Unidos Le están regalando Ese vehículo El pica doble cabina Así es que Hoy se va a ir usted En carro propio De aquí de la central Para el lugar Donde usted está pastoreando Así trabaja Dios Así trabaja Dios Y ese pastor Lo fuimos a dejar A un lugar hermano Casi como el desierto De Juan el Bautista Y no le mandábamos Canastas de víveres Pero cuando usted Tiene pasión Por la obra Ahora Que la bendición material Nos venga a enfermar A nosotros Esa es otra cosa Pero aquí En la sana doctrina Se ha predicado Que cuando Dios Te prospera Debe de mirar al cielo Y decir Ha sido Él Ha sido su mano Ha sido Él El que ha engrandecido Su nombre En mi vida Alabado sea La gloria Del Señor Aleluya Ahora El líder Que llega a un lugar Y luego Abandona la obra Como que eso No vale nada Se la va a arreglar Con Dios un día No podemos hacer nada Nosotros Si pero que no es No es líder De la misión cristiana Lo oí Ahí es donde Se corre el peligro O sea Se corre el peligro De que crean De que eso Está formando uno Pero no se puede hacer nada Y que va a ser Moisés Contra el aguado De Aarón Vea Dele vuelta a la página Capítulo 32 Capítulo Ahorita Ni a la mitad He llegado del mensaje Hermano Estoy esperando Que se enfríe el pollo Amén 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 Que dice el verso Verso veintiuno hermanos Éxodo treinta y dos Verso veintiuno Que dice Verso veintiuno Se dirigió Moisés a Aarón Y le preguntó Que te hizo este pueblo Para que lo llevaras A caer en un pecado Tan grande Verso veintiuno No te disgustes Tanto mi señor Contestó Aarón Tú sabes bien Que nada Que mala Es esta gente Ellos me dijeron A los dioses Que puedan guiarnos No sabemos Que le sucedió A este tipo Moisés Que nos trajo De Egipto Así que yo le dije Traigan todo el oro Y salió Este Ah salió El becerro hermano Ellos solo reunieron El oro Y de repente Salió el becerro Mire para acá Líderes Que se excusan Yo ya no voy a seguir Con el hermano Israel González Como puede parecer Cualquier líder Solo le estoy dando Un ejemplo Como puede parecer Yo estoy pensando Si sigo Con el hermano Israel González Líderes que llegaron Llegaron Hermano Israel Esto es para usted Hermano Israel Le cayó Si Ahí le ve el otro Si Falta el de la frente Vaya Líderes que llegaron Si me puedo sacar Este uva Y se lo doy Ah pues no Este hermano Es líder Este es líder Nato Miren Como viene amándonos Pum se manda Pero si el diablo Llega a tocar Ese corazón Yo estoy pensando En separarme Del hermano Israel Hay cositas Que no me gustan Y nunca te la van a decir Hay pecados Que Se oyen ahí Si pero que te den la prueba Y comienzan a enfermar A la gente Y luego que lo han envenenado Dice bueno Yo no quiero ser divisionista Porque son Le gusta la excusa Nosotros reunimos El oro Y salió el becerro El becerro Salió así Yo solo le dije Reúnan el oro Y mira lo que salió Moisés No me regañe Si esta gente mala Entonces hay líderes que dicen Yo no quiero ser divisionista Yo me voy a apartar Hay que le mande un pastor El hermano Israel González Y la gente Y la gente Usted cree que va a decir Si que no mande Si ya están envenenados No pastor No quedamos con usted Bueno está bueno Yo no quiero estarme quebrando la cabeza Porque aquí se debe de predicar la verdad Y no se debe de estar teniendo Una filial Como que es Niñería Niñero los líderes Entonces cuando el líder enferma hermano Miren lo que le dice Aaron Nosotros pedimos Y cuando lo echamos Nosotros Le dije que trajeran el oro Y cuando lo echamos al fuego Salió este becerro Moisés vio Dice el verso 25 Que Aaron había permitido Que el pueblo Se descontrolara Por completo Y fuera El hazme reír De sus enemigos Y fuera El hazme reír De sus enemigos Saben 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 Que lo curioso De todo esto Que la persona Que se apartan De la misión Porque inventaron cualquier cosa Después nos están mandando Que veamos los videos De los cultos Que ellos Si a mi no me interesa Yo tengo que cuidar Que aquí no se apague el fuego A mi no me interesa Saben que es lo curioso De que sigan Copiando el estilo De nuestros cultos Que sigan poniendo los temas Que Dios le ha regalado A la misión Yo he dicho Yo he dicho que los únicos Que tienen todo el derecho Legal de poder predicar Los mismos temas Que Dios nos ha dado Son los que están aquí Siendo parte de esta misión Pero el que se apartó Pero el que se apartó Por favor Por lo menos Tenga Tenga honor Pues De que Dios Le revele De que Dios Hable con usted No que sean Predicaciones Sacadas de YouTube Y clonadas De varios predicadores Y hacer una sola Eso es lo triste Porque para ellos Se vuelve competencia Nosotros tranquilos Seguimos celebrando Los cultos No estamos diciendo Ojalá vamos a ser mejor Que aquel Nosotros queremos Tener la presencia De Dios Y punto Eso es lo que anhelamos Tener En medio De Nosotros Aleluya Pero da tristeza Por aquellos que habían Llegado Por la palabra Y terminan siendo Enfermados Hermanos Los que están aquí Monitoreen su líder Todavía están a tiempo Los que me están Escuchando esta noche Monitoreen su líder Todavía están a tiempo Háganle una llamada Al pastor Aquí están pasando cosas Aquí se están diciendo cosas Cuando el líder dice Díganle pues Lámenle Alemán Lámenle 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 Vayan a chambriarle Ahora me dé cuenta La vieja Aquí anda chambriando Imagínese O sea que contar El problema De una obra La central Al pastor Es un chambre Y así comienza Esa es la cizaña Que se mete hermano Cuando el corazón Ya se enfermó Y cuando Aarón dice Que vio que el becerro ¡Ah! Israel Estos son tus dioses Que te han sacado De Egipto Y dice la Biblia Que cuando Aarón Vio que el pueblo Se alegró Por el becerro Dijo a Aarón ¡Hagámosle un altar! Y mañana Lo adoramos Entonces Eso es lo que le gusta A un líder flojo De que usted Parezca dormido Y no pueda discernir Entre lo bueno Y lo malo Entre lo santo Y lo profano Entre lo santo Y lo perfecto Eso es beneficioso Para un líder Cuando vio que el pueblo Se alegró Por el becerro Dijo ¡Hagámosle un altar! Y entonces Aquello se iba a volver Una divinidad Se iba a volver Una adoración Y era una fiesta Pagana Por eso es que Dios Dios no vino Ni a exhortar a Aarón Dios no vino A exhortar a Aarón Dios le dice Al que va a oír Y va a entender A Moisés El pueblo se ha corrompido El pueblo se ha corrompido Cuando el líder Ya está torcido hermano Aunque Dios le hable No va a hacer nada Por eso es que Dios Le habla a los que están sanos Todavía Y por eso es que Este mensaje vino A los corazones Que están sanos Todavía Por eso es que Dios Sigue hablando A los que están sanos Todavía A los que están cerca De su presencia Hay que cuidar Lo que Dios nos ha entregado Hay que cuidar Alabado sea La gloria del Señor Aleluya Vamos a finalizar Vamos a finalizar Y leemos el verso 25 Moisés vio que Aarón Había permitido Que el pueblo Se descontrolara Por completo Y fuera el ame Reír de sus enemigos Así que se paró A la entrada Del campamento Y gritó Todos los que estén De parte del Señor Vengan aquí Y únanse a mí Y todos los levitas Se juntaron alrededor de él Entonces Moisés Le dijo Así dice el Señor Mire la profecía Que bonita Así dice el Señor Cada uno de ustedes Tomen la espada Y recorre el campamento De un extremo al otro Maten a todos Incluso a sus hermanos Amigos y vecinos Entonces los levitas Obedecieron la orden De Moisés Y agarraron la espada Y ese día Mataron a cuantos Y si le dijeran Que mataran Al que tenga la pared No, no Así es Una observación Con gusto Hermanos Si me ha quedado Con la que no me llevo Porque ya no había Silla Pero si el Señor Mi Santo Padre Lo ordena Yo ahorita La pongo aquí Imagínense lo duro Que habrá sido Para estos levitas Estos sacerdotes Agarrar la espada Y matar a los De su propio linaje Pero mire lo que dice El verso 28 Entonces los levitas Obedecieron la orden De Moisés Y ese día Murieron unas Tres mil personas Entonces Moisés Le dice a los levitas Hoy se han consagrado Como sacerdote Para el servicio Del Señor Porque lo han obedecido Aun cuando tuvieron Que matar A sus propios hijos Hermanos Y hermanos Hoy ganaron Una bendición Le voy a decir algo Esta noche Para finalizar Cuando se esté diciendo Algo contrario Para despegarlo a usted De una misión Donde buscamos Que usted crezca espiritualmente Corte el cordón umbilical Inmediatamente Con ese líder Córtelo Moisés le dice ¿Saben por qué Ustedes se han ganado Hoy el sacerdocio? Porque no les importó Matar ni a su propia gente Esto no es por Cherade hermano De que sirve Que usted vino A la misión Por crecer espiritualmente En la palabra Y lo terminaron Engusanando Y usted no hizo nada Para averiguar Para buscar Si aquello era verdad O que Todo era astucia De los líderes Que no tienen temor De Dios Mire Dios seguirá llevándonos De triunfo en triunfo Y de victoria En victoria Dentro de unos días Yo voy a estar Mostrando los papeles Del terreno Donde va a ser el parqueo Y del templo Que se compró Ya va a ver usted Como Dios es fiel Ya va a ver usted Como Dios Engrandecerá Su obra Y esta noche Que Dios bendiga A cada líder A cada campo blanco Que le está echando gana Y su misión Es agradar al Señor Y florecer Donde Dios Los ha colocado Y donde el diablo Quiera llevar destrucción Que el ojo del Señor Y la lámpara alumbre Antes que sea Demasiado tarde Y el pueblo del Señor dice Padre predicado Tu palabra Tu palabra Tu palabra es la única voz De esperanza En esta tierra Gracias por esa oportunidad Que nos ha dado De compartir el sermón Gracias por tu pueblo Gracias Señor Porque a los líderes Que les gustaba el pecado Tú lo descubriste Porque a los líderes Porque a los líderes Que dejaron tirada la obra Tú trataste con ellos Porque a los líderes Que se les encontró malicia En su corazón Con el dinero Tú los has apartado Porque a los líderes Que se han enfermado Tú los has apartado Así que te pedimos Que sigas trabajando Con los que todavía Estamos dispuestos A ti Señor Y en esta hora Te suplico Que tenga misericordia Por aquellas personas Que no te conocen Vamos a ver En este momento Ha llegado la hora De arreglar cuentas Con Dios Salga de esa silla Salga de esa silla La persona Que está sin Dios Y sin esperanza Esta noche Queremos orar por usted Queremos orar Por su restauración La iglesia en oración Por favor La iglesia en oración Por favor Queremos orar Por su restauración En esta noche Jesús le ama Quiero orar por usted Hay personas Que vinieron A arreglar cuentas Con Dios No se vaya así Hay personas Que vinieron A arreglar cuentas Con Dios Este día No permita Que el diablo Le ponga Esa vergüenza Esa pena No permita Que el diablo Le ponga Ahora Que van a decir Alguien Acompáñalo Alguien Acompáñalo Y vengan Al altar Vengan Al altar Vengan Al altar Salga de esa silla Y arregle cuentas Con Dios Salga de esa silla Y arregle cuentas Con Dios Ahí están Ahí están los teléfonos En la pantalla De su televisor Tres líneas De teléfono 21 00 40 64 21 00 40 66 Y 22 21 4000 Queremos orar por usted Marca el teléfono Este es el momento De arreglar cuentas Con Dios Este es el momento De arreglar cuentas Con Dios Queremos orar por usted Esta dama Va a arreglar cuentas Con Dios Muy bien Alguien tiene que Quedarse acompañándole aquí Hay más personas Hay más personas Que necesitan Arreglar cuentas Con Dios La iglesia en oración La iglesia en oración Vamos Ordenale al diablo Que suelte la vida Ordenale al diablo Que suelte la vida Esa es la oportunidad De salvación Para ti Salga de esa silla Caballero Querida dama Salga de esa silla Venga al altar No permita Que la noche Llegue Sin Cristo En su corazón El diablo Quiere hacer pedazos Tu familia Quiero orar por usted ¿Dónde está otra persona? ¿Dónde está otra persona Que dice Yo necesito al Señor Yo quiero arreglar cuentas Con Dios En las redes sociales Tres cosas En un solo texto Nombre, país Y diga claramente Yo quiero Arreglar cuentas Con Dios Queremos orar Por tu restauración El primer día Que estuvimos aquí Fueron 17 almas Esta dama Que está aquí adelante Son 18 almas ¿Dónde está la persona Número 19? De estos dos días De campaña Que nos ha tocado Estar predicando Aquí más Con esta fiesta Queremos orar Por tu restauración Queremos orar Por tu restauración Van a pasar Más personas La iglesia La iglesia En oración Pero con autoridad Hermano Ese caballero Viene al Señor Amén Ahí viene la persona Número 19 ¿Dónde está la persona Número 20? ¿Dónde está la persona Número 20 De estos dos días De actividad? Quiero orar Por esas personas Esa dama Que están ahí Si necesitan Arreglar cuentas Con Dios Venganse 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 Salgan de esa silla Ese caballero Que está ahí Salga de esa silla No comience El año Sin Cristo No comete El error De vivir Separados Separados De mi Nada podéis hacer Dice el Señor Vamos iglesia Los sugeres No suelten las almas Los sugeren No suelten las almas Esa es la oportunidad Es salvación Jesús te ama Jesús te quiere perdonar Vamos vamos Allá atrás Allá atrás Se siente olor a muerte El Señor Reprenda al diablo Allá en la parte De la mitad Para atrás Hasta el final Se siente olor a muerte El diablo Está reclamando Esa vida El diablo Está reclamando Esa vida El Señor Lo reprenda Quiero orar Por su restauración ¿Dónde está Esa persona Que va a arreglar Cuentas con Dios ¿Dónde está Esa persona Que va a arreglar Cuentas con Dios Jesús te ama Póngase de pie El ejército Del Señor Los sugeren Ya vieron Donde hay almas Muy bien Dos minutos Y cierro Este llamado Alguien va a pasar Con otra persona Salga de esa silla Salga de ese lugar Sálvese ahora Diecisiete almas El jueves Dieciocho Diecinueve Ahora Con las dos De ahora Donde está La persona Número veinte Que va a arreglar Cuentas con Dios En esta noche Jesús te ama Él quiere Perdonar Tus pecados Queremos orar Por ti Un minuto Treinta segundos Y se acaba Este llamado Vamos iglesia Aleluya 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 Los que van a arreglar Cuentas con Dios Los que van a arreglar Cuentas con Dios El que conoce Un amigo Acérquese Por favor Acérquese Los que van a arreglar Cuentas con Dios Un minuto Cinco segundos Y se acaba Este llamado En las redes sociales Tres cosas Nombre País Y diga Claramente Yo quiero arreglar Cuentas con Dios Vamos con el último minuto Arriba esa mano En señal de victoria Aleluya Esa es la oportunidad De salvación Que Dios le brinda Al hombre 50 segundos Y se acaba Este llamado ¿Dónde está Donde está otra persona Que va a arreglar Cuentas con Dios Oh Aleluya 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 Treinta y cinco segundos Y cerramos este llamado Dios bendiga al pueblo Que siga intercediendo Aleluya 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 Voy a cerrar Voy a cerrar Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Amén Bueno Vamos a presentar Estas almas Que han pasado Delante del Señor Cada uno de ustedes Que ha pasado Cierre sus ojos Y levante su mano Bien arriba Por favor Y repitan esta oración Conmigo Señor Jesús En esta noche Te confieso Públicamente Como Señor Y Salvador Creo que Tú eres Dios Perdona Mis pecados Límpiame Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro De la vida Gracias Señor Por salvarme Amén Amén Va que en su mano La iglesia Quiero para que ellos pasaran Oramos para que el Señor Le fortalezcan Uno Dos Tres Padre Que estás en el cielo En el nombre poderoso De Jesús Presento estas vidas Delante de ti Señor Gracias 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 Te damos Por haberle dado La oportunidad Y ellos La han aprovechado Lo reclamo Hasta el día Del rapto Séllalos Con tu Espíritu Santo Como propiedad Privada de Cristo Todo demonio Que se resista A soltarlos Sea quemado Sea quemado Por la sangre De Cristo Edinger Murieles Está arreglando Cuentas con Dios De la República De Colombia Muy bien Ahí está subiendo El número De personas Que van a arreglar Cuentas con Dios Gracias Señor Por haber roto Las cadenas Todo principado Toda potestad Todo espíritu inmundo Que esté oprimiendo Esos cuerpos Es quemado ahora Por la sangre Del Cordero En el nombre De Jesús De Nazaret 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 Para gloria De tu santo nombre 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 Proclamo liberación Para gloria De tu santo nombre Gracias por haberle Dado la oportunidad Y ellos la han aprovechado Ahora te pido Por los cuerpos Enfermos en esta hora Gracias Por visitar A tu pueblo Y si he visto En acción Al Espíritu Santo Obrando el milagro Más difícil Que es resucitar Un muerto espiritual Ese problema De salud Eso es fácil Para ti Gracias Por tocar A tu pueblo En esta hora Tú dijiste Que para el que cree Todo es posible Gracias Señor Mío Por visitarnos Danos un recuerdo De esta fiesta Danos un recuerdo De esta fiesta Danos un recuerdo De esta fiesta Señor amado En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Para gloria De tu santo nombre 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 Regálanos Un milagro Un recuerdo De esta actividad Para gloria de tu santo nombre Prepárate cuando yo grite conforme a tu fe Levantas un minuto de alabanza y de aplauso Para el sanador que aquí está entre nosotros Él es nuestro sanador Cuando yo grite conforme a tu fe Levantas una explosión de alabanza Y aplauso por un minuto Vamos a adorar al Señor porque la víctima alabanza Hay sanidad para el cuerpo enfermo en esta hora Prepárate ahora mismo No importa como se llame esa enfermedad Ni cuanto tiempo tengas de tenerla Ni lo que haya dicho el médico de negativo Conforme a tu fe Conforme a tu fe Así se ha hecho Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios Alaba la gloria de Dios ¡Ay sanidad! ¡Ay sanidad! ¡Ay sanidad! ¡Ay sanidad! ¡Opera 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 sanidad! ¡Ay sanidad! Hay sanidad en esta hora Hay sanidad por el poder de las llagas Hay operación en esta hora Hay operación Siento el poder de Dios Hay unción de sanidad Hay unción de sanidad en esta hora Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Siento el poder de Dios Dios opera milagro, queremos testimonio de este momento, queremos testimonio, tú envía la palabra y la envía completa, hay sanidad, algo está descendiendo en esta hora, algo está descendiendo en esta hora, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios, es el poder de Dios, hay fuego que quema, hay fuego que quema, hay fuego pentecostés, hay fuego pentecostés. ¡Hasta la vida, hay fuego pentecostés! ¡Hasta la vida, hay fuego pentecostés! ¡Hasta la vida, hay fuego pentecostés! ¡Por las llagas de Cristo! Conforme a tu fe así sea hecho Para la gloria del Señor Oh, aleluya, aleluya Gracias por tu presencia Gracias por la sanidad Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por visitar la iglesia Gracias Señor amado En el nombre de Jesús Gracias por lo que has hecho en esta hora Amén Y amén Fuerte ese aplauso de bienvenida a la familia del Señor A esas almas que hoy han arreglado cuentas Con el Señor, aleluya Amén Pueden pasar Pueden pasar ahí con los mujeres Pueden sentarse iglesia Alabado sea la gloria del Señor Por todo lo que hace Y por todo lo que hará Gloria en nombre del Señor Lo que siguen en nuestras transmisiones Mañana estaremos todo el día en la iglesia central Predicando la poderosa palabra del Señor Así que no se pierda Esta transmisión Y esta semana que viene vamos para la urde verdad ¿Dónde está Lourdes? ¿Qué día es? Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Vamos a estar ahí en Lourdes. Quiero agradecerle a los hermanos de la zona occidental que se movieron miércoles y jueves a la campaña que hubo aquí. Así tiene que ser. Yo bendiga cada grupo y cada líder que anda despierto en este asunto. Y a los campos que apoyan al líder también. Y estuvieron miércoles, estuvo hermano Ricardo aquí, Mena. Y el jueves estuve aquí predicando. Y hoy pues estamos cerrando con esta inauguración y este aniversario, y esta gran fiesta que Dios nos ha regalado. Así es que yo bendiga el esfuerzo de todos. Esta semana que viene nos movemos para Lourdes. Y para miércoles y jueves, para Lourdes. Y ahí vamos a estar anunciando las siguientes actividades. Las siguientes actividades son los... ¡Ay!